Bueno, pues buenos días, nosotros seguimos, vean, seguimos aquí en la sala de espera, en la sala de espera aquí en el 450 en Durango, aquí esperando el turno hicieron las muestras ahorita van a decir, ¿quién sí, quién no está apto para donar sangre? Pero créanme lo que ya es, esto es tedioso, pero sí de algo estoy bien seguro y bien convencido que el donar sangre salva vidas, así se la salvó a mi cabeza de coquena. Les voy a mostrar una foto, una foto, les voy a mostrar una foto de cómo ese gran milagro de mi San Judas Tadeo, ese gran milagro que ha hecho con mi cabeza de coquena, mi cabeza de coquena estaba en la antesala de la muerte, Dios lo sabe, pero gracias a sus oraciones, gracias a la grandeza que es Dios, mi San Judas Tadeo, aquí están mis chiquis, están mi Heidi, listos, ¿eh? Cansados y con hambre, cansados y con hambre, para que veanlo, no dimensionaba uno a qué grado, a qué grado estaba esto, le voy a mostrar aquí el niño, el día viernes se le empezó a paralizar su pie derecho, ya no reaccionaba y avanzó y también todo su lado derecho ya no le funcionaba al cabeza de coquena, así lucía mi hijo, así lucía mi cabeza de coquena, ir véalo, vea nada más, la tristeza, todo amarillo, vea sus labios, todo, vea nada más cómo estaba mi cabeza de coquena el día viernes, la sangre le salvó la vida, gracias a la pediatra del hospital comunitario de sombrerete, quien mi respeto es para ella, a la chequeada que le dio oportuna, pues mi cabeza de coquena está, está vivo, aquí está, hay que donar sangre para él y aquí estamos, ahí está el pitirico, le voy a mostrar otra foto, le voy a mostrar otra foto de mi cabeza de coquena, otra foto de cómo estaba, para que usted se dé una idea, que hija, ahorita ya pasó el hematólogo, creo a la mal y no le hubo el semblante, algo pasó, vea nada más, vea nada más así mi cabeza de coquena, vea su color amarillento, sus brazos, sus labios cristalizados, su piel helada ya estaba amarillento, sus pies todo amarillento, vea nada más, por eso la grandeza que hizo Dios, para que vea que estuvo en la mente, salen a muerte, hoy gracias a Dios, gracias a Dios ya, pues está mejor, está mejor mi cabeza de coquena, ahí está, para que vean, la grandeza de San Judas, Tadeo, gracias, por ejemplo, a tantas oraciones, a tanto, de toda la gente, vean nada más, lo que es Dios, lo que es mi San Judas, Tadeo, y aquí estamos, y aquí estamos, seguimos los nervios, sigue, sigue mi Heidi, yo le estoy muy agradecido a ellos, esto no se paga con nada, lo que hacen no se, no se paga con nada, ahorita me dicen que el Santi no paraba en llanto, porque está como el abuelo, no le gusta bañarse, ¿qué hija, no le gusta bañarse al Santi? ¿qué no? abuelo, abuelo, que estaba llore y llore, que estaba llore y llore, que no le gusta bañarse, y la neta, pues, ellos se bañan diario, yo no, yo cada ocho días cuando viene va, era mi niña, era mi chinita hermosa, saluda, hola paisanos, hola paisanos, y les gracias por estar orando por mi hermanito Santi, gracias por estar orando por mi hermanito Santi, orando, orando, orando por mi hermanito Santi, y aquí estamos, que mi pitrico, ¿qué dijeron el doctor? no, nos dicen que, que pues el doctor va a llegar, va a pasar hasta la tarde, pero acá al niño no nos lo van a dar, hasta que le hagan los estudios que necesiten, pero nos dicen que son estudios muy caros, y que el hospital no cuenta con los recursos para mandar los reservos, y pues ahorita nos están preguntando, que si nosotros contamos con recursos para mandárselos hasta el por otro lado, verdad, por fuera, que nomás están que autorizando, no ya mandamos decir que pues, se tienen que hacer esos estudios al niño, para descartar pues algún tumor, verdad, pues ya le dijimos a la heredera, ella es la que está ahorita allí con el niño, que le diga a la doctora que fue, que si autorizamos que se hagan los estudios, pero no podían hacérselos hasta que nosotros, son muy caros, son muy caros, nos dicen que ahorita el hospital no tiene recursos para mandar hacer esos estudios, que el hospital no tiene recursos para hacer esos estudios, vea, hay gente que salen muchísimo, muy caros, y se le tienen que hacer, o sea, no lo van a entregar así, al niño no lo van a entregar, vean, infinitivamente. Como ya nos acaban de decir, que no lo van a entregar sin esos estudios, porque son muy importantes, en esos estudios está corriendo prácticamente la vida del niño. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, los estudios se le tienen que hacer al cabeza de coquena, ya ven. Pues aquí está, si los estudios no lo van a soltar sin esos estudios, que son carísimos, ¿dónde se le hacen a esos estudios? ¿Dónde? Ellos van a cotizar, van a cotizar ahorita, ahorita van a cotizar, va a ver, aquí mismo en Durango se le hace, que va a el, ¿cómo se llama? Pero el químico le saca las muestras, se las lleva y ya. Lo que nos dijeron que van a aventajarle, van a aventajarle lo que llegue al hematólogo, ellos van a hacer la petición de los estudios que necesita el hematólogo, ya para cuando llegue, ya estén los resultados y rápido. Pero son caros. Pero son caros. Pues, para que el hospital no cubra esos, esos gastos, me imagino que son muy caros. Pues, a darle, a darle. Aquí no hay vuelta. ¿Y ahorita va a ir rando porque no se mire? ¿Por qué lo bañaron? ¿Por qué lo bañaron? ¿Lo bañaron? ¿Por qué lo bañaron? Pues, aquí está. Ya ve, los estudios son sumamente caros. Se los tenemos que hacer, no lo van a entregar. Ya le enseñé las fotos, el niño... Yo pienso que han de hacer estudios de la petición, que es lo que estudiaron el hematólogo. Yo creo que para descargar algún tumor por la sangre que tiró. Sí. Y ni modo, ahorita tú estaba escuchando mal que estaba recibiendo la llamada y se le caían las alas del corazón. Pues, no, se los tenemos que hacer y esperarnos de perder otro día, otro día. Pues, que sean necesarios. Que sean necesarios. Pero dicen que sacando los estudios, pues, que ya son especialistas en eso, que no luego nos tendrían. No más el chistera te aburrían. Pues, aquí, aquí seguimos nosotros. Pues, vean. Estos son inesperados. Yo le enseñaba las fotos de Santi, cómo estaba. Vean. No más la magnitud de la... Vean. Veanlo nuevamente. Vean, no más. ¿Qué les parece? Prácticamente en la antesala de la muerte ya, mi Santi, ahí vea sus labios, su piel amarillenta ya, sus manos heladas. Le salvaron la vida al ponerle sangre. Gracias a la pediatra de Sombrerete, que está en el Hospital Comunitario. Dios bendiga a todos los doctores. A la doctora Gladys, Sermal, al doctor Gallego, al doctor Eliserio, al doctor... A todos. A todos los doctores del Hospital Comunitario. Hoy, gracias a Dios, la estamos contando. Y aquí estamos en Durango, vean. Sí, gracias a toda la gente que está orando por él. Gracias, pero ya oyeron ustedes. No lo van a soltar al niño hasta que no le practiquen los estudios, que son sumamente muy caros. Están en el... No los cubre el materno infantil. Se le tienen que hacer y esto es a seguirle. No hay vuelta de hoja aquí. Y aquí seguimos nosotros, informándoles a todos. Jorge Cuevas. Saludos a la gente allá en el Ancón. Aquí está la gente a donar sangre. Comirramos. Se pone muy difícil, está muy caro en esto. Nada más para que vean que luego uno dice, ay no, todo estaba tremendo el asunto ya de mi cabeza de coquena. Y aquí seguimos. Menos, qué tristeza. Mira nomás, mira nomás mi niño. Así son las enfermedades, entran pronto. Pero mi San Juan hasta allá nos está sacando delante. Nos está sacando delante. Y vamos a darle. Con la fuerza. Hasta donde Dios nos alcance las fuerzas, el respaldo de mi familia, de mis hermanos, de todos ustedes paisanos que sin conocernos, están orando. Por, le, le dicen que ya que el patroncito, al cabeza de coquena, gracias a, al moreno Lerma, al patroncito, pues ahí va, el cabeza de coquena. Hoy te estaba llorando porque lo bañaron. Y ahí está el Peter, la Mali. La Mali ha llorado como, no tiene idea. Y aquí seguimos nosotros, informándoles. Gracias Angie, gracias. Gracias, Panita, también. Gracias a la señora Francesca de Sombrerete, también, por su, por sus ánimos que nos brindan. Toda la gente que está al tanto. Ahí sigan la transmisión ahorita, mi Lupita. Aquí estamos nosotros en la Banco de Sangre, en Durango, Durango. Martín Ramos, todos. Pues ya vieron ustedes, para qué dicen. Yo no había dimensionado que tan grave estaba, y estaba ya en la antes de la muerte. Pero, con la voluntad de Dios, vámonos. Me va a ver mi Heidi. Ahí va mi Heidi. ¿Sí pasó? Ya empezamos. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios.